Hola, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, darte la bienvenida como siempre y comentarte que hoy vamos a trabajar sobre el desarrollo de patrones, ideas, trabajo sobre ficheros de datos, de muchos datos. Digamos que una de las cosas que es muy importante es definir cuáles son los los digamos que una de las cosas más importantes que tenemos es sobre todo la posibilidad que nos permite ECHPT de una forma muy sencilla trabajar sobre la minería de datos que nos aporta, ¿no? O sea, es decir, una de las cosas más importantes es que nos permite trabajar sobre consulta a ficheros de datos que son muy relevantes para nosotros, especialmente para identificar potenciales patrones que después podemos trabajar a nivel algorítmico. Entonces, uno de los casos que voy a poner ahora es, por ejemplo, un ejemplo de cómo buscar cómo buscar dentro de una base de datos de datos de precio cómo buscar un posible patrón que nos indique una ventaja competitiva, una ventaja matemática o estadística que nos permita trabajar sobre después a nivel algorítmico un activo, ¿vale? En este caso va a ser con Bitcoin. Entonces, quiero que lo veas cómo funciona, cómo puedes hacer las consultas, qué tipo de información puedes sacar. Esto es un tipo de información que puedes hacer mil tipos de informaciones que se te ocurran poder sacar, ¿no? Así que, bueno, espero que te sirva mucho este vídeo y y te envío un abrazo muy grande y, por favor, como siempre, suscríbete, suscríbete. Si no te estás suscrito todavía, suscríbete, que a mí me encanta ver cómo pueden subir los suscriptores. Ya estamos cerca de los 200 suscriptores, que es una barbaridad para mí desde que hemos empezado el canal. Es mucho y, además, os agradezco mucho que estéis ahí. La verdad que está siendo muy positivo este canal y estoy muy contento de haberlo empezado. Así que espero, por favor, que te suscribas y que a este vídeo le des un like, pero de los grandes. Y dáselo ahora, porque si no, luego te olvidas al final, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias y un abrazo y nos vemos pronto. Lo primero que tienes que tener, lógicamente, cuando vas a empezar a trabajar con datos para hacer consultas en CGPT, es una buena fuente de datos. Entonces, si quieres, y me dejas aquí un comentario en el vídeo, si no conoces fuente de datos, déjame un comentario y haré un vídeo sobre algunas posibles fuentes de datos que puedes hacer para descargarte data directamente de tanto de cripto, como de futuros, como de CFDs, como lo que quieras, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a descargar, por ejemplo, una data de Binance en divisiones de un minuto, aunque nosotros luego la vamos a hacer la consulta más grande, porque un minuto no nos sirve para hacer la consulta, ¿no? Ahora os explicaré por qué. Total de días descargados, total de registros recibidos, recibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ya tenemos aquí nuestros datos. De hecho, nuestros datos ya están aquí. Bien, aquí para externalizarlo, o sea, para salvar el fichero, vamos a salvar un fichero CSV, pero con algunos componentes, ¿no? Lo primero que no va a ser de 15 minutos, sino que va a ser de 15 minutos, porque de uno nos daría demasiado... sería un fichero demasiado grande, y XGBT probablemente no va a admitir un fichero tan grande en la versión habitual, en la 4. Vamos a pedirle que nos dé una serie de datos en el fichero, como por ejemplo, el día y la hora, precios BID, precios ASC, el volumen, y dentro de lo que son las velas, el precio de apertura, más alto, más alto de cada vela, el más bajo, y el de cierre. Eso va a ser los datos que le vamos a pedir para hacerle la consulta sobre potenciales patrones que puedan existir en un momento determinado. Entonces, vamos a ver dónde guarda esto. Efectivamente, lo guarda aquí donde queremos. Que es este de aquí. Vale. Lo sacamos aquí y exportamos. Vale. Perfecto. Vale. Como ves aquí, nos ha descargado dos ficheros. Uno lo descargué para poder trabajar en otros sistemas, que es el que es un minuto, para poder hacerle consulta de un minuto, y el otro que es el que hemos descargado de consulta desde 15 minutos. Entonces, ¿cómo se ve realmente el sistema? Pues se ve de la siguiente forma. Bueno, pues esto es cómo se ve el fichero, la información que trae, y aquí lo que más nos importa a nosotros, en este caso, ¿no? Que es el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el cierre. Mira una cosa, aquí realmente lo está dividiendo de una forma que no es exactamente correcto, porque aquí el precio realmente serían 4.200. Es decir, estamos hablando del 2017, octubre del 2017, y el precio lo toma de una forma diferente. De cara a la consulta, a lo mejor a nosotros no nos hace falta más información, porque lo que vamos a ver son diferenciales, por lo tanto, a lo mejor no hace falta. Pero, sí que es importante hacer un ajuste, porque si luego te vienes aquí, realmente aquí el precio son 70.500, no son 705.000, ¿no? Entonces, estamos hablando ya del 5 del 6 del 2024, hace unos días. Entonces, este, esta información, pues, tiene que ser un poco trabajada, ¿vale? Es decir, esto podemos trabajarlo. De cara a hacer la consulta que vamos a hacer, no vamos a hacer mucho, porque, para el ejemplo, pues, se puede ver bien lo que hace. Lógicamente, si quieres ya precisión, tienes que trabajarlo, por eso hago este inciso en el, en la data, ¿no? Bien, vamos a ver cómo lo trabajamos. Vale, pues aquí ya estamos en nuestro HGPT, y le vamos a preguntar, hola, ¿cómo estás? Tengo, tengo un fichero, y quiero compartirte, compartirte, para que me ayudes. vamos a hacer consultas sobre él, sobre los datos del mismo. Vale, aquí muy bien, ¿verdad? Me alegra poder subir el archivo aquí, perfecto. Vamos aquí, conectar, cargador. Vale, estamos subiendo el archivo, ahora, con los datos, y ahora sobre él vamos a empezar, pero, este es el, el archivo, me interesa, me interesaría, empezar a hacerte, varias preguntas, sobre, los datos que, Vale, empieza a procesar, vale, lo integra ahí, lo tiene, está empezando a utilizar, por detrás está empezando a utilizar Python, bueno, este es el CSV, pero, efectivamente aquí está, empieza a, empieza a usar, los códigos, que tú le harías habitualmente, en una consola, que le tendrías que hacer, para poder desarrollar tu, tu Python, vale, ves, ahora, lo está trayendo, de la forma correcta, porque está trayendo, fecha de apertura, fecha de, y ya, viene aquí con 4200, es decir, no viene con 400 y pico mil, o sea, con lo cual lo ha tomado, de forma correcta, vale, me gustaría saber, saber, eh, si, los viernes, de cada, los viernes, de cada semana, hay un incremento, de precio, y, si, ese incremento, de precio, se mantiene, hasta, el lunes, hasta, la, hasta, la apertura, apertura, de los lunes, eh, si es así, también, no, si es así, no, también, me gustaría saber, cuántos, lunes, cierra, eh, el precio, por, encima, perdón, si, eh, hasta la apertura, del lunes, vale, cuántos, me gustaría saber, cuántas veces, no sé si es, los ratios, de, sobre, el número de veces, que, los precios, de, los viernes, cierran, de los lunes, perdón, de los lunes, de la, apertura, apertura, de los lunes, si, no sé si es, a ver, el lunes, el lunes, el lunes, está, por, encima, de, la, la, apertura, la, apertura, de los viernes, Entonces, si desde la apertura de los viernes de cada semana hay un incremento de precio y si incremento de precio se mantiene hasta la apertura de los lunes. A mí me gustaría saber para saber si el fin de semana se mantiene arriba. A mí me gusta saber los ratios y no me parece que los precios de la apertura de los lunes están por encima de la apertura de los viernes. Bueno, veamos a ver qué pasa. Hacemos la consulta, empiezo a hacer la consulta directamente. Como veis ahora está trabajando sobre Python, no está trabajando sobre otro código, es Python el lenguaje que está utilizando para hacer la consulta. Ahí está. Total de semanas analizadas, bueno, le he vuelto a hacer la consulta porque me parecía un poco raro, ¿no? Y efectivamente ha vuelto a analizar, necesitaba subir un poquito más de tiempo para subir bien el fichero. Y lo que aquí está dando es que de las 720 semanas, el número de semanas con incremento de precio de lunes a martes es 243. Y número de semanas con decremento o sin cambio, 477. La proporción de semanas con incremento es un 0.33. O sea, es decir, que hay 477 semanas o 477 aperturas de lunes a aperturas de martes, que si tú metieses aquí una operación, la ganaría, no sabemos si por mucho o por poco, pero la ganarías en teoría, y estas se perderían. Bien, entonces, aquí lo que estamos hablando es que si tú tienes un, vamos a poner, esto es un ejemplo, pero si tú tienes 477 entre 243, estás hablando que un 1.96 por ciento, o sea, haces un 2 a 1. Es decir, que aquí, con que fuese un 1 a 1, podrías estar ganando, podrías estar ganando. Es decir, estás haciendo un 2 a 1 frente a todo esto, con lo cual, bueno, pues es un dato muy relevante, ¿no? Muy relevante. Teníamos que ver luego también, lógicamente, cuál es la diferencia de ganancia, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista de número de operaciones, pero aquí nos da, para que tengas una idea, lo importante que es el poder hacer consultas a estos ficheros, que nos dan una información ultra relevante de cosas como estos detalles, ¿no? Y aquí, por cada operación perdida, ganamos 1000 euros, y por cada operación que el precio se mantenga en un rango de 100 euros, 100 dólares, Arriba, 100 dólares, arriba o abajo, perdemos 1000 euros, ¿cuál sería el resultado final? Entonces, le ponemos aquí una pregunta un poco antes y de otra, pero ahora él tiene que hacer el cálculo sobre lo que le estoy poniendo. Entonces, voy a hacer la consulta y te dice el total de semanas analizadas. Entonces, le dice que la cantidad de semanas con disminución son de 477 con más menos 100 dólares. Sigue haciendo sus cálculos. Hace aquí el cálculo. Es decir, hay 81 semanas, 81 semanas, total de ganancias con disminución tanto, total de ganancias 396. O sea, hay 396 semanas que gana por más de 100 euros de diferencia. O sea, es decir, que está muy bien. O sea, al final nos está diciendo que aquí hay 81 que se mantiene en esa franja de 100 euros, y menos de 100 euros, 477.396 semanas, que serían, en este ejemplo, 396.000 euros. Es decir, aquí podemos sacar, con esto, ¿qué podemos sacar? Pues un patrón. Un patrón en el que podemos identificar datos relevantes respecto de la información que tenemos en el mercado. Este es un ejemplo, pero vamos, hay decenas. Yo todos los días hago varios. ¿Vale? Bueno, un besote. Por cierto, si te está gustando esto, dale al me gusta al canal. Hace favor. ¿Vale? Venga, me gusta al canal y suscríbete.